Dile como se llama Dile yo me llamo Amiga mi hermano Mi primo Joaquín le invitaron a Coca A ver dile como se llama Joaquín Joaquín Gómez Joaquín Gómez Quien se cayó de la iglesia Quien se cayó de la iglesia Dile Señor Joaquín Gómez Lámpara sin foco Dile como se llama Joaquín Gómez Joaquín Gómez Traes un chaleco antibalas ¿Cuántos player 3? Enséñale cuántos playeras trae Mira Va a salir en la tele Joaquín Mira Chula 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 Cinco Seis Una Diem peso de acero Carro primo Quien es el más fuerte Mira el de tu conejo ahora Mira mi conejo Chula Aico aquí Ya Mira Yo